Pero entró, ¿entró o no entró? Sí O sea, te deberían darte la refrigeradora, la verdad Vaya la vida ¿Sabes qué? ¡Se lo vamos a dar! ¡Se lleva la refrigeradora! De nuevo, de nuevo, para ver, rapidito, un curso básico Ludwig, deberías hacerlo ¿Verdad? Sí Y ya, ya soy breaker A ver Ajá, apóyate ahí Pégate bien, ¿eh? Ajá, así 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 No, hombre, no, pero elévate, Ludwig Ay, no Eres mejor como presentador, vamos, Ludwig ¡Tiempo! Ahí ¡No! ¡Ganó! Sí, se lo llevó No sé, yo no lo entiendo Sí, sí Ajá Queso ¿Qué dijo? ¿Adivina? Dijo queso Sí, sí, es queso ¡Adivinó! ¿Está corriendo el cronómetro? Ratón Ratón Sí, no es ratón ¡Correcto! Rápido, se acabó el tiempo, di algo Cuidado, cuidado, tres letras, mira ¡Sol! ¿Cuál es? Tienes que decirlo Se acabó el tiempo ¿Qué? Sol Sol ¿Se lo llevó? ¿Era Sol o no? Sí, era Sol ¿Se lo llevó o no se lo llevó? ¡Se lo llevó! Chocolate te buscan, chocolate Chocolate te buscan, chocolate Ahí va, Molly, va, Molly, de un beso Ay, madre, Molly, Molly Uncilio, uncilio, peladito, ayúdame, peladito Agarra a Molly, agarra a Molly que se la come a otro perro Dezón, ven Dezón Ay, no sabe, no sabe ¡No! ¡Se sabe! ¡Ayúdenme! ¡Uncilio! ¡Se nos sale el perro! Rápido, señor, venga Ludwig, tú sí eres miedoso Frey, este perro me muerde y quedo listo para la foto Venga A ver, después, dale, después Ahí va a ver ¡Esa era la cosa que iba a hacer! ¡No! ¿En serio? Oye, Atom Oye, él es criollito, ¿ah? ¿Cómo se llama? Pobrechito Es criollito, ¿no? O sea, ni es uno ni es el otro Llámalo ya El perro va en dirección correcta Él va por la vida, mira Él va por la... Esos son esos perros criollitos que ellos andan por la vida Ellos no tienen problemas Ni necesitas ni llamarlos Porque ellos van andando ¿Qué pasó, compadre? Es así Llámalo 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 que está ahí al lado Eso 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 A ver, a ver Cállate que los tumba todo ¡Agárralo que se lo come el otro!